bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita a music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las de veinticuatro horas al día señores aquí yo te vengo a mostrar lo que está pasando donde vemos que Anuel borró pues eh la publicación que hizo de Roche donde se comprometió a sacarle visa y te traigo también los detalles los motivos que llevaron Anuel a quisiera esto señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ustedes saben de que Anuel le demostró un cariño y un respeto tanto como a Roche como también para la gente que está a su alrededor que incluso yo mismo vi Anuel más pechado con un guito que con el mismo Roche Anuel le dijo a ustedes que era un abrazo de un guito bacanísimo un guito le le cayó bacanísimo a Noel porque en el trato que Anuel le dio a los tigres tanto chocofé y por las historias y bailas que publicaron entonces ahí se podía ver pero qué pasa luego de que Anuel hiciera esa publicación se causó un avipero señores y hubieron muchas críticas hubieron muchas personas tantos acá incluso hasta en la publicación en que hicimos en otro Instagram de que que Anuel nos cónsul y un sinnúmero de cosas bueno Anuel se fue a cumplir otros compromisos sale de redes de Anuel automáticamente el plan tumba la publicación con Roche vemos que varios usuarios me escriben uno de ellos fue Luis Ángel que me dice Soso pero Anuel borró la foto con Roche y qué pasó ahí mi loco mírenlo acá cuando ustedes entran al Instagram de Anuel ya la foto no está lo que está fue el video anterior que lo había publicado antes de publicar esa imagen normal yo sé que mucho hay una vez comenzaron muchos a decir que no que Anuel le vendió sueños no que Anuel fue el que para promocionar su alma señores hay que dejar la ignorancia no fue para nada de esto miren acá algo que revela nuestro hermano Diego por referente a eso de la opresión que tuvo Anuel y por esto fue señores que tuvo que borrar la publicación o sea no fue de que Anuel está aquí ya con Roche y como muchos están diciendo no miren acá la pone tú ahí ven acá un usuario le escriba mi hermano Diego porque dice líder Anuel borró la foto con Roche porque muchos periodistas y muchos medios de Estados Unidos le cayeron encima diciendo que él no es cónsul para estar ofreciendo visa entonces realmente Anuel tuvo una opresión no solamente de allá de USA también de aquí de par de lados gente que se lo encontraron mal eso me entiende pero no es que Anuel está aquí ya con Roche porque luego de eso Anuel lo que hizo fue que borró la foto y publicó una historia cantando pueden en el instagram de Anuel ustedes la van a ver cantando millonario la versión de Roche Red entonces con esta publicación que Anuel hace en su historia entonces él desmiente cualquier rumor de que puede decir que es que el tequilla con Roche que le vende o no déjense de eso que Anuel lo que está haciendo lo está haciendo de corazón o sea un artista como Anuel baja república dominicana a dársela a alguien porque se identifica con su movimiento no creo que Anuel sea de ese tipo de persona de que le va a venir un sueño a Roche y no señores los usuarios que tienen eso en la cabeza creo que tenemos que creo que tienen que bajarle a eso realmente que simplemente según lo que yo creo es que Anuel borró la imagen publicó ese vídeo para que Roche vea que no hay nadie yo te acuerdo que yo hablaron y yo le apuesto a ustedes que Anuel va a callar mucha boca Anuel va a mover relaciones y va a mover dinero que al final el dinero mueve el mundo y ustedes van a ver que de una forma u otra la va a conseguir la va a conseguir yo sé que muchos dicen no que Anuel no es consul pero él tiene las relaciones y tiene lo que mueve el mundo normal y también ustedes saben que representa una sociedad que también Roche la representa que no puede ser nombre aquí porque nada más decía el nombre de eso de una vez te banean el vídeo los tígeres que iluminan para que ustedes entiendan que tarde o temprano se la van a dar normal se la van a dar así que hay un sector que está empujando como para que se que se alegra como cuando pasa algo con la visa de Roche y hay otro que simplemente le pedimos a Dios que sea de porque le digo algo señores aunque ustedes no lo crean Roche y se siente mal por no poder ir a los Estados Unidos todavía y muchos de ustedes no saben el daño psicológico que usted le puede causar a ese muchacho emocional así como ustedes lo ven porque una cosa es lo que vende el artista delante de ustedes en la red y la otra es la realidad cuando el artista llega solo que esté en su cama que esté en su casa que se mete a su habitación entiende es un ser humano común y corriente con usted y como yo que también tiene bajas y se pone deprimente se pone depresivo me entienden entonces vamos a ser un poquito más considerado en vez de estar mandando tanto odio mejor más de positivismo de que bueno no te la han dado pero pronto te la den porque creo que este mundo necesita más amor y más cosa positiva que tanto odio y tanta negatividad es un humilde mensaje para cerrar este vídeo pero recuerda que aquí el jurado más importante eres tú que está viendo este vídeo por eso yo te pido que me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que está pasando con Rochi y Anuel los motivos que llevaron Anuel a borrar la imagen la foto que publicó con Rochi Rd que no fue ni que que él está le vendió sueño o que está en problema con Rochi no no es nada de eso simplemente una opresión social y él como un artista que tiene gran impacto tuvo que hacerlo pero yo sé que él está moviendo su tentáculo tranquilo cuál es tu opinión referente al tema déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olviden que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de Linton de R y disfrute de este éxito titulado la party un tema con saoco apoya a lo bueno apoya a Linton de R y